Escuchate esto, una vez se pensó en tirarle una bomba nuclear a la luna, a ver qué pasaba. ¿Cómo llegaron a esta idea? Esto fue en 1958, plena Guerra Fría. En 1957 la Unión Soviética se había adelantado en la carrera espacial, había puesto el Sputnik 1 en órbita. Y entonces Estados Unidos necesitaba algo para mostrar algo que dijera, hey, miren, acá nosotros estamos adelantados, estamos fuertes en la carrera espacial. Y seguramente a alguien del equipo se le ocurrió, hey, ¿por qué no le revoleamos una bomba nuclear a la luna? Y otra persona del equipo debe haber dicho, hey, ¿por qué no? Esto fue el proyecto A119, o Estudios sobre los Vuelos Científicos a la Luna. Un plan súper secreto que estuvo oculto por más de 45 años hasta que salió a la luz a principio de la década del 2000. Y por suerte nunca se llevó a cabo porque alguien con un poco de criterio decidió que los riesgos superaban a los beneficios. Y también porque se dieron cuenta que al común de la gente no le iba a parecer muy bien que a un país, porque se le ocurrió, le revolear una bomba a la luna.